Hola chicas de Tantras Urbanos, después de escuchar el audio del retorno de Saturno, me imagino que muchas se deben estar preguntando cuándo es, cuándo lo tienen. Vamos a jugar con una calculadora que se encuentra en línea en la red y por supuesto vamos a introducir los datos de la cumpleañera que es Irene. Se van a ir a la página astrocal.co.uk barra slash Saturn barrita return php, ahí lo pueden ver muy bien. Aquí introducen sus datos de nacimiento, no tienen que saber la hora, le dan a calcular y se le van a llenar esas tablas. No se enrollen, solamente busquen la parte que dice de 28 a 29 años que es el primer retorno de Saturno. Irene lo va a tener desde diciembre del 2013 hasta septiembre del 2014. No para todas es igual. Si ponemos los datos a otra persona se van a dar cuenta por ejemplo que empieza en octubre del 2013 y termina ahí mismo, en octubre del 2013. ¿Por qué para Irene dura tanto? Porque cuando empieza el retorno de Saturno para ella en diciembre del 2013, Saturno va a estar directo, después va a retrogradar y va a volver a ese lugar. Aparentemente se queda casi un año. Eso quiere decir que para ella todo este momento ya está sintiendo ese gran retorno. Porque también lo sentimos unos meses antes de que llegue. No es solamente el evento sino cómo llegamos al evento. Para las que son astroadictas y quieren ir más allá, las otras tablas nos indican puntos importantes que tenemos de aprendizaje con Saturno. El primero es cuando cumplimos 7 años que hubo un cambio. Después cuando cumplimos 14, cuando cumplimos 21 y así van. Si quieren ir más allá, ustedes pueden preguntarle a su mamá o su papá o echar cabeza. ¿Qué sucedió cuando tenían 7 años? Por ejemplo, ¿qué le sucedió a Irene en mayo del 92? ¿Qué le sucedió en abril del 2000? ¿Qué cambio pasó en septiembre del 2006? Quizás ahí conoció su esposo. Y así vamos. Pero claro, eso ya es para personas que primero tienen excelente memoria. Segundo, pueden identificar con facilidad cambios, puntos importantes, porque estamos hablando de energía muy muy fuerte como es la de trabajo, responsabilidad y capacidad de proveernos a nosotros mismos. Y por supuesto que está afanada por saber cómo van a ser sus años por venir para planificarse. De todas maneras, esta es una calculadora muy efectiva que les va a ayudar a resolver al menos su primer retorno.